El director del Instituto Zacatecano de Cultura, Alfonso Vázquez, fue el encargado de presentar la decimoctava edición del Festival Internacional de Teatro de Calle de Zacatecas, el cual se realizará del 19 al 27 de octubre. El Centenario, la plazuela Goitia, la plazuela Miguel Auza, se utilizará también el Jardín Juárez y la plazuela Genaro Codina, así como calles y callejones y jardines del mismo centro histórico para las intervenciones y pasacalles. Tiene extensión también a municipios, está confirmada la programación en Fresnillo, en Villanueva, Jerez, Valparaíso y Guadalupe, pero no está cerrada a que pueda todavía tener alguna participación en algunos otros municipios. La inversión que se está dedicando a esta edición del Festival es de 8 millones 500 mil pesos. Es importante mencionar que la fuente de financiamiento es totalmente del gobierno del Estado de Zacatecas, a través del Instituto Zacatecano de Cultura, claro sí con la participación de diferentes dependencias a las que queremos agradecer por todo el apoyo que están dando de diversas maneras la Secretaría de Turismo, el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, la Dirección de Policía y de Seguridad Vial, Servicios Coordinados de Salud, Dirección de Protección Civil del Estado de Zacatecas, Dirección de Imagen Institucional, Dirección de Comunicación Social, Secretaría de Obras Públicas, todas ellas del gobierno del Estado de Zacatecas, por supuesto la gran disposición y ayuda del ayuntamiento del municipio de Zacatecas. En el Festival Internacional de Teatro de Calles Zacatecas 2019 participarán 15 grupos teatrales, 5 internacionales, 5 nacionales y 5 zacatecanos. El objetivo que persigue este festival es realizar una programación escénica diseñada para espacios públicos del centro histórico de la capital y de ciertos municipios, propiciando una gran movilización y asistencia de espectadores que se integran y participan con las obras programadas, las cuales, por sus características, sólo pueden ser presentadas en espacios no convencionales y abiertos y urbanos, debido al uso de elementos como el fuego, el agua, la pirotecnia, entre otros. De esta manera, las características y el formato se presenta una programación escénica interdisciplinaria, donde los diálogos son sustituidos por la expresión corporal, la música, la danza, el marabarismo y la acrobacia. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.